Estamos en el Kilómetro Cero de La 2 Magazine en el último día del Festival Sonaraba y estamos con parte de la formación de Luger. Acabais de autoeditar vuestro primer disco. ¿Cómo ha sido el proceso de autoedición? Que me imagino que es bastante complicado. Bueno, intento corregirte, autoeditamos el primero y acaba de salir el segundo. Pero bueno, da igual. El proceso de autoeditar un disco es... Sí, es jodido. Vamos a decirlo claro. Pero bueno, también es gratificante, ¿no? Porque digamos que te lo curras tú todo y no tienes que depender de nadie para nada. Haces lo que quieres, entre comillas, con el disco y solo dependes de lo que hayas grabado, las ventas las haces tú y demás. Ahora acabamos de sacar el segundo con Marc Sofón, entre Marc Sofón y Gira Discos, que digamos que es nuestro sello, el sello de Luger. Y vamos, es una experiencia nueva, porque es una colaboración entre dos sellos y demás. La idea que tiene Marc Sofón de esta historia es bastante interesante. No es la típica idea de un sello al uso. Ellos dan bastante libertad a los grupos y... y digamos que, vamos, la participación esta creo que va a ser bastante positiva. ¿Y cómo es la diferencia entre temas de producción con un disco autoeditado y un disco con la colaboración de una discográfica? Básicamente hemos hecho lo mismo. Lo grabamos con... los dos discos fueron grabados ahí... Bueno, el primero fue grabado con Paco Loco y luego todo el tema de producción y digamos mezcla y masterización y demás, lo hicimos en RedLed de Madrid. Y... y... digamos que el segundo ya logramos directamente en RedLed, ¿no? Desde el principio empezamos a trabajar con RedLed y demás y el sonido es puramente de este estudio. Y las diferencias pues... tampoco es que haya muchas, digamos, es lo mismo, básicamente. ¿Qué opinas, Mario? Yo discrepo completamente. Sí, creo que hay bastante diferencia. Se nota, se nota la diferencia. Creo que es bastante mejor. ¿En segundo? En segundo, sí. Sí, bueno, yo... lo último que hace siempre me parece lo mejor, ¿no? O sea, que vamos a decir que sí que es... Y tocaste esa noche en el... el último concierto de la noche en la carpa de Future Stars, el A2 Magazine. ¿Qué tal fue el concierto? ¿Qué tal fue el concierto, Mario? Bueno, empezó un poco chungo, pero al final lo echamos para adelante. Bastante bien. Mucha energía, buen rollo. Bien, bastante guay. Sí, porque bueno, la verdad que es una experiencia muy positiva. El concierto... la mejor sensación que puedes tener un concierto es que al final el concierto esté lleno el sitio donde estás tocando. Y al final el concierto estaba la carpa a reventar. Y... yo creo que eso... si al principio está a reventar y al final está vacía es que has hecho algo raro, digamos. Pero... ya te digo, muy contentos con el resultado del concierto, vamos. Muy contentos. ¿A que sí? ¿Eh, Mario? Sí. Vale. Hubo un montón de gente anoche en el concierto y estaba... todo el mundo estaba bastante animada. Estabais dándolo todo ahí. Eh... que habéis estado aquí en el festival durante varios días, ¿no? Eh... Mario... Mario sí, ¿no? Yo sí. Yo he estado todos los días. Y bueno, bastante bien. Me ha gustado mucho el ambiente, muy familiar, divertido, muy bien. Me ha gustado bastante. Yo no, yo... bueno, yo llegué el día del concierto, ayer, y bueno, me he quedado hoy. Aquí... porque mi novia trabaja en producción y me he quedado con ella y demás, pero vamos. Muy bien el festival, ¿eh? Mi primera vez y repetiremos. Bueno, habéis... habéis tenido... bueno, que has estado más tiempo, has podido pasar por el pueblo, por el centro de Arranda y ver los conciertos en las bodegas y por ahí también. La verdad que no. Pasé por el centro, por el escenario de bodegas, pero no he... no he visto las bodegas y no he podido probar el famoso lechazo ni los productos de la tierra. Pero bueno, no se puede todo. Pues mira, yo que he estado menos tiempo sí que lo he podido probar. Hoy hemos ido a comer ahí un colega y yo al centro de Arranda. Nunca había estado en Arranda, además, y... y acojonante. Chiletillas de cordero, vino... muy rico todo. Estoy ahora que no... no voy a cenar, de hecho. Y hay grupos en el festival ahora que os hace ilusión ver. ¿Estáis esperando algún concierto en...? Casualmente están tocando ahora mismo. El grupo que más interés tenía en ver está tocando ahora mismo, que es Teenage Fan Club. O sea, mira tú por dónde. Sí, estamos deseando acabar esto para irnos corriendo a ver los Teenage Fan Club. Pues sé peor en directo, así que... Muchísimas gracias por vuestro tiempo. Os voy a dejar escapar al concierto. Pido que os presentéis y que mandéis saludos a Lados y a Sonorama. Vale, yo soy Rulo de Luger y mando saludos a Lados Magazine y a Sonorama. ¡Suscríbete al canal!